Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a nuestro evento el día de hoy en esta tarde. Como saben, estamos conmemorando la International Education Week, entonces estamos muy felices de estar el día de hoy aquí con ustedes en esta hora. Esperemos que ya hayan comido o estén a punto de iniciar la hora de la comida del día, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre la beca Robert Humphrey, estancia académica y profesional en Estados Unidos, y para eso nos acompaña nuestra organización hermana, Comexus, que en un momentito más les vamos a presentar. Antes que nada, pues quisiera comentarles que este evento fue organizado gracias a nuestra querida asesora Adriana Molina. Muchas gracias por todo el apoyo, Adriana. Ella es asesora en Morelia y, bueno, yo que estoy asesora en Mérida. Nos da mucho gusto tenerlos aquí y antes de hacerle la palabra a lo que todos estamos aquí conocer más sobre esta beca, quisiera comentarles un poco de qué es que nosotros somos uno que promueven de manera gratuita la educación superior en Estados Unidos. Es importante mencionar que tenemos presencia en más de 175 países y si eres de México y estás el día de hoy aquí conectado, pues nosotros somos tu centro de asesoría más cercano, pero si eres de algún otro país, seguramente encontrarás un centro en tu país. Te invitamos a que revises, al final les vamos a compartir las redes sociales y los links para que puedan encontrar. Pero supongo que la gran mayoría de los que estamos hoy aquí, pues somos de México. ¿Cuál es nuestro público objetivo? Son estudiantes de preparatoria, universitarios, profesionistas, consejeros, educación media, superior y superior. Cualquier público interesado en realizar estudios de nivel superior en Estados Unidos se puede acercar con nosotros y les podemos brindar la asesoría para desde el principio, desde buscar el programa al que quieren ir hasta el día que se vayan con toda la orientación para la adaptación cultural, para cómo es vivir en ese país, incluimos la visa, todos los requisitos, todo el proceso desde inicio a fin. Nosotros estamos aquí para apoyarles y lo mejor que como es programa del gobierno, todos los servicios son completamente gratuitos. Y para que tengan una idea, solo en México tenemos 23 centros de asesoría. Ahí está el link que les vamos a estar compartiendo en el chat para que puedan encontrar el centro más cercano de ustedes. Probablemente tengamos gente del sur, del centro, del norte del país. Cada quien va a poder encontrar su centro de asesoría más cercano en este link y uno de nosotros asesores estará ahí para apoyarles. Y bueno, es un poco así, a muy grandes rasgos, tenemos sesiones de Education USA si quieren aprender más sobre nosotros, pero el día de hoy estamos aquí para platicar sobre esta beca e importante oportunidad para ustedes. Incluso para solicitar esta beca, si ustedes al final del día de hoy dicen si me interesa y si la voy a solicitar, pueden acercarse a Education USA y les ayudamos con todo el proceso de solicitud. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentarles a Hazel Blackmore. Ella es la directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural. Y hoy pues tenemos la fortuna de que sea ella misma quien nos presente esta beca. Entonces, pues vamos a poner atención a todo lo que implica, a quienes están buscando, a quienes son los que pueden obtener esta beca. Y posteriormente, la buena noticia es que estamos esperando un invitado que podrá dar su testimonio como exbecario de esta beca. Entonces, pues quédense aquí, presten mucha atención y cualquier duda o pregunta pueden enviárnoslas directamente a través del chat a mí o a Adri Molina y con mucho gusto las vamos a ir resolviendo al final de este evento. Bueno, pues Hazel, sin más preámbulo, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo los micrófonos. Gracias, Jenny. Dame un segundito. En lo que pongo mi pantalla. Gracias. Perdón, es que salen muchas cosas aquí en el intercambio. Perdón, eh. Un segundito. Ok, perfecto. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Adriana, por haber organizado esta sesión. Muchas gracias, Jenny, por estar siempre, digamos, tras bambalinas y por esta presentación que acabas de hacer. Y bueno, gracias a todos los que se han sumado a esta sesión. El día de hoy me da mucho gusto poder platicarles sobre esta beca, la beca Hubert Humphrey, que es una beca de profesionalización. Bueno, pues para empezar me gustaría platicarles de qué se trata el programa. Este es un programa que tiene como objetivo intercambio entre líderes internacionales, o sea, de todas partes del mundo y también de Estados Unidos para tratar de encontrar soluciones globales y locales a los problemas que más se quejan hoy al mundo. Y en términos generales, estos problemas a los que están, o los que buscamos que estos líderes puedan compartir ideas y estrategias tienen que ver con problemas de cambio climático, con respeto a los derechos humanos, acceso a la educación y seguridad en la salud global. ¿Qué incluye además, o qué estamos buscando con el programa? Pues un desarrollo de liderazgo global. Es importante que ustedes sepan que este es un programa en donde participan líderes de todo el mundo. La selección final se hace en el Departamento de Estado y en esos programas participan estos líderes, ¿no? La segunda, pues es que es un programa que tiene una experiencia académica personalizada. Ahora les voy a platicar un poco más de eso. Y finalmente, pues bueno, lo que también se busca con este programa es crear una red global de profesionales. ¿Cuáles son los componentes del programa? Tenemos tres principales componentes. El primero es un enriquecimiento académico. El programa se lleva a cabo en 13 universidades distintas que selecciona el Departamento de Estado. El Departamento de Estado les pide a estas universidades que desarrollen un programa en ciertas áreas. Ahora les voy a hablar de las áreas. Y los participantes en el programa Humphrey están más o menos entre nueve y diez meses en estas universidades llevando a cabo este programa que, como les decía, es personalizado. O sea, cada uno tiene ciertas materias que son, digamos, de cajón, pero además llevan otras que son personalizadas. Un tema que es, digamos, atractivo de este programa es que como está dirigido a profesionales de media carrera, no necesariamente está dirigido a que tengan un grado académico, sino que es la experiencia o la actualización académica. Y por lo tanto, pues no tienen la presión de cumplir con los requisitos o una calificación, ¿no? Porque no van a tener un título. Uno de estos componentes académicos importante es un seminario Humphrey, que es un requisito en donde todos los participantes tienen que cumplirlo, digamos. Y en este seminario, bueno, tienen algún tema en específico que desarrollan esta solución. El segundo componente del programa es un foro global de desarrollo. Aquí, una vez, o sea, este programa, que dura más o menos un año, reúne a todos los becarios Humphrey que están en Estados Unidos. Y en este foro global, bueno, pues se van a dar diferentes mesas de discusión, diferentes espacios de conocimiento, digamos, para que los participantes que ese año están en el programa se conozcan y puedan crear, empezar a crear estas redes. Y finalmente, hay un componente de afiliación profesional que busca el desarrollo profesional de los participantes. Todos los participantes en el programa Humphrey, al terminar la parte académica, se busca que estén en instituciones que trabajan los mismos temas en los que ellos son especialistas por un periodo de seis semanas. Puede ser una institución o puede ser varias instituciones. El objetivo de esta parte o de esta afiliación profesional es crear redes importantes entre el becario y estas instituciones en Estados Unidos y que este becario pueda ver cómo es que estas diferentes asociaciones, instituciones, puede ser incluso organizaciones de la sociedad civil o algunas, incluso empresas, están trabajando en los temas que al becario le interesa. ¿Cuáles son las áreas, digamos, en donde el programa está desarrollado? Bueno, hay muchas áreas, pero estas son las áreas en donde México está participando en el programa. La primera es Human and Institutional Capacity, la Capacidad Humana e Institucionalización. En esta área en específico estamos buscando becarios que estén interesados en hacer análisis de políticas públicas y administración pública y está dirigido a las personas que participen en esta área a expandir sus habilidades en las áreas de análisis de política y gestión pública, así como también capacitarlos con conocimientos y experiencias para que puedan ayudar a solucionar los retos globales relacionados a la cuestión de política. Algunas de las personas que han participado en esta área han tenido que ver o han desarrollado proyectos que tienen que ver con la anticorrupción, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, el cambio institucional y las políticas de gestión de recursos humanos, liderazgo y gestión financiera de organizaciones sin fines lucrativos, también de pobreza y desigualdad, temas que tengan que ver con el género y políticas de desarrollo internacional. Entonces esa es la primera concentración. La segunda es Rights and Freedoms, Derechos y Libertades, aquí estamos buscando a personas que se dediquen a comunicación y periodismo y aquí lo que estamos buscando es que sean personas que utilizan los medios de comunicación en todas sus formas para facilitar el desarrollo de su país. Estos profesionales pueden trabajar tanto en medios de comunicación privados como en emisoras públicas o incluso estar enfocados en el reportaje independiente. Y como les decía, pues puede ser todo tipo de medios de comunicación y todo tipo de comunicación, escrita, radio, televisión, en línea, con redes, digamos, con herramientas tradicionales o digamos las más establecidas o también digitales y redes sociales. Aquí, pues los temas que estamos buscando son temas de asuntos públicos, temas artísticos, cuestiones sociales, noticias empresariales o incluso periodismo de investigación. Los que decidan seleccionar esta subárea también pueden estar enfocados en cómo mejorar la comunicación pública o interna de organizaciones no gubernamentales, de medios de comunicación gubernamentales o de organismos no gubernamentales o empresas privadas. El tercer rubro es el que tiene que ver con sustainable lands o agricultura sustentable y aquí estamos buscando a personas que trabajen en el área de recursos naturales, políticas ambientales y climáticas, personas que estén dedicadas a la gestoría de los recursos naturales y ambientales o funcionarios que presten sus servicios en la protección de los recursos naturales, la calidad del agua, el control de la contaminación, el uso del suelo, la conservación, la evaluación del impacto ambiental. Por supuesto, el cambio climático como un campo emergente crítico y cualquier profesionista que esté dedicado en estas áreas también al desarrollo de políticas públicas ambientales, de tecnologías limpias, gestión del carbono, planificación a la respuesta o adaptación a los nuevos patrones climáticos. En cuarto lugar vamos a tener la concentración de thriving communities, estas tienen que ver con temas de actualidad y varios subtemas, en específico la administración y plantación de políticas educativas, es lo que estamos buscando, y entonces estamos buscando personas que estén dedicadas a la planeación y desarrollo de aplicación de políticas educativas, ya sean nacionales o regionales, o aquellos que tengan puestos administrativos en instituciones de educación superior, organizaciones sin fines de lucro o agencias gubernamentales en el tema educativo. Bueno, aquí también podemos seleccionar a personas que estén dedicadas a las técnicas o docencia, o técnicas de educación o docencia, desarrollo de planes de estudios, técnicas de instrucción y evaluación del aprendizaje, diseño de programas y aprendizaje para adultos, formación de futuros profesores y programas educativos, vocacionales o técnicos. Bueno, también, por supuesto, pueden ser maestros normalistas en el campo de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, o profesores universitarios que tengan un enfoque exclusivamente académico. Bueno, perdón, aquí es importante que les diga que los profesores universitarios que tienen un enfoque exclusivamente académico no son adecuados para esta beca, sino más bien desde la parte administrativa o de desarrollo institucional. Bueno, y finalmente, la última área en la que estamos buscando es Human and Institutional Capacity, que tiene que ver con capacitación de recursos humanos e instituciones, en específico con temas de desarrollo económico. Bueno, ¿cuáles son los apoyos que da esta beca? Bueno, esta beca incluye, como dice la beca, que es una manutención mensual. Esta manutención va a ser adecuada de acuerdo al costo de vida del lugar en donde terminen siendo, digamos, colocados los becarios. También incluye todos los materiales que se necesiten para poder desarrollar la beca, desde compra de libros, materiales, e incluso una laptop. En el tema de la universidad, se cubre la colegiatura. Esta beca es elegible para personas que tengan un nivel intermedio de inglés, por lo tanto, puede incluir un curso intensivo de hasta tres meses de inglés para que el participante pueda subir su nivel de inglés al caso necesario para poder participar de manera completa en el curso. Además, se incluye un boleto de avión en viaje redondo desde el lugar de residencia del becario hasta el lugar en donde va a llevar a cabo su beca. También incluye un seguro de gastos médicos y, por supuesto, la visa desde el apoyo en tramitarla hasta, digamos, la obtención de la misma. Esta visa es una visa J1 en donde el único requisito de esta beca es regresar a México por un periodo de dos años antes de solicitar una visa de residencia en Estados Unidos. Pero bueno, lo que aquí estamos esperando con esta beca es poder reclutar a individuos que tienen un compromiso con su comunidad. Entonces, bueno, queremos más que nada personas que estén comprometidas a regresar a su lugar de origen y hacer un cambio importante. Un apoyo que no está aquí, pero bueno, como es parte del programa, pero vale la pena mencionarlo, es obviamente todos los costos internos de viaje interno, como está el foro del que les platicaba, el foro global. Y de repente también puede haber recursos adicionales si es que el becario quiere participar en alguna conferencia que no sea precisamente en la universidad en donde fueron colocados, sino que sea en otra institución. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la beca? Bueno, pues lo primero es que les vamos a pedir que llenen una solicitud que está en línea. Esta solicitud se llena en inglés. Hay un sistema y aquí, bueno, pueden ir llenando la solicitud. La solicitud no es que se tenga que llenar toda por completa en una sola sentada. Se puede ir llenando paulativamente. El sistema va guardando las respuestas que vayan completando los solicitantes. En esta solicitud es importante contestar cada una de las preguntas de manera clara, pero también detallada y cada respuesta se espera que se conteste estilo ensayo. Es importante para los candidatos de esta beca que sepan que aquí lo que estamos buscando pues es a líderes. Entonces, entre más completas estén sus respuestas, pues va a ser mejor. El segundo requisito va a ser un documento que avale la ciudadanía mexicana que puede ser pues un acta de nacimiento o un pasaporte mexicano. Les pedimos que estos documentos los suban en formato PDF y que no sean muy pesados para que el sistema pueda soportarlos. En tercer lugar, les vamos a pedir los títulos de licenciatura y maestría en caso de que cuenten con la maestría al igual que en el caso anterior les vamos a pedir que suban en formato PDF y que suban todos los títulos que tengan, ya sea si tienen licenciatura y maestría subir los dos, que estos incluyan el sello oficial y una traducción al inglés, por favor. Al mismo tiempo les vamos a pedir que suban los cardex de calificaciones de las carreras terminadas también con una traducción al inglés. Es importante que si ese cardex no tiene el promedio de la licenciatura y o maestría que ustedes han hecho, bueno, pues que también se suba una carta membreta de la institución que le emite en donde indique el promedio oficial final. Aquí es importante pedir que solamente se suban los títulos de licenciatura y de la maestría y que no suban certificados de diplomas con especialización o desarrollo profesional o certificaciones. En tercer, bueno, no sé en qué lugar es, pero bueno, el siguiente requisito va a ser resultados de un examen estandarizado de inglés. Ahora estamos aceptando el examen TOEFL y el examen Duolingo si es que en la localidad en donde ustedes están no existe o no se ofrece el examen TOEFL. Les pido por favor que revisen la colegia, digamos, la convocatoria para que puedan ver cuáles son los puntajes que pedimos, pero como mínimo estamos pidiendo más o menos 440 en el TOEFL que se hace de manera en papel, digamos, entre 42 como mínimo en el TOEFL que es por computadora. También se puede hacer el IELTS, aquí les vamos a pedir un mínimo de 5 y el examen Duolingo les vamos a pedir un mínimo de 70. Además de esos exámenes estandarizados, del resultado de ese examen estandarizado de inglés, les vamos a pedir dos cartas de recomendación, estas cartas las vamos a pedir en inglés, hay un formato que está preestablecido en el sistema, entonces el sistema les va a pedir a los solicitantes que llenen los datos de aquel que va a ser quien va a escribir su carta de recomendación y aquí les va a pedir que llenen un parrafito, digamos, que le va a llegar el correo a ese recomendante, que llenen un parrafito donde le expliquen qué es lo que le piden en la página de internet de la comisión, hay una sugerencia para que ustedes puedan llenar ese párrafo que les piden. Estas dos cartas de recomendación, pues nosotros les pedimos que una sea del empleador, del candidato, ya sea su jefe directo, su socio o un colega, pero siempre es mejor que sea un supervisor y la otra puede ser una carta igualmente profesional o una carta académica si así lo desea. Bueno, ¿quiénes son elegibles a esta beca? Bueno, pues vamos a pedirles que sean los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que tengan un título de maestría o de licenciatura o de maestría. También, bueno, y aquí es importante decirles que no son elegibles aquellas personas que tienen doble nacionalidad con Estados Unidos, entonces son aquellos que tengan nacionalidad mexicana, puede ser nacionalidad mexicana con otro país pero no con Estados Unidos, uno de los objetivos de nuestras becas es promover el entendimiento mutuo y entonces, bueno, se supone que si ya tienen las nacionalidades estadounidenses pues no requieren de ese entendimiento mutuo. La segunda requisito, la segundo tema de elegibilidad es que tengan mínimo cinco años de experiencia profesional esto pues les vamos a pedir que esa experiencia sea comprobable, ¿no? Les vamos a pedir a lo mejor algunos documentos que nos comprueben que tienen esos cinco años y lo ideal es que esa experiencia sea en las áreas en donde están solicitando, ¿no? Que haya un, digamos, ya un desarrollo profesional en esas cuatro o en, bueno, no en todas por supuesto sino en el área en la que estén solicitando la beca. En tercer lugar, les vamos a pedir que tengan una experiencia muy pequeña o casi nula en Estados Unidos como les explicaba hace unos momentos, el objetivo de nuestras becas es que se genere un nuevo entendimiento mutuo y es por eso que les pedimos muy poca experiencia en Estados Unidos. También les vamos a pedir que, o estamos buscando personas que tengan liderazgo, esto es subjetivo si ustedes quieren, pero bueno, cada uno de los solicitantes pues tendrá la posibilidad de en su solicitud enseñarnos ese liderazgo, platicarnos de las diferentes actividades o de su trayectoria y cómo eso muestra su liderazgo y también por supuesto de cuáles son los planes futuros y cómo esta beca les puede ayudar a seguir desarrollando ese liderazgo. Idealmente estamos pensando pensando en personas que tengan una trayectoria de servicio público y que la puedan demostrar y como les había dicho pues un nivel intermedio de inglés. Estos son digamos los elementos de elegibilidad para poder solicitar esta beca como ya les había mencionado antes hay algunos elementos que los hacen inelegibles y cuáles son esos? Bueno, no queremos profesores universitarios académicos o investigadores que estén dedicados al 100% a estas actividades y que no tengan una responsabilidad administrativa porque aquí estamos pensando en en candidatos que nos ayuden a o a las que les podamos ayudar en su liderazgo como desarrolladores digamos en las diferentes áreas en las que se se hace su trabajo pero que no sean académicas para las áreas académicas tenemos otras vegas los aspirantes que tienen grados de doctorado son inelegibles también como les había dicho nada más por repetirlo aquellos que tienen doble nacionalidad con los Estados Unidos no son elegibles si estudiaron su posgrado en Estados Unidos en los últimos siete años tampoco son elegibles o si han estado viviendo en Estados Unidos por más de seis meses en los últimos cinco años en Estados Unidos son inelegibles por supuesto por cuestiones de transparencia y evitar conflicto de intereses cualquier persona que trabaje en el departamento de estado en el gobierno de México en la cancillería o en la Secretaría de Educación Pública y sus familiares también son inelegibles para esta beca bueno ¿cómo funcionan las fechas de esta convocatoria? las convocatorias se abren en abril entonces el próximo abril estaremos abriendo esta convocatoria y se cierra a finales de julio del año que entra después de que recibimos las solicitudes aquellas que están completas son invitados a una entrevista esta entrevista se hará a principios de septiembre la entrevista es en inglés se les va a preguntar sobre la solicitud y sobre su intención de participar en el programa y cómo creen que este programa puede apoyarlos y los resultados preliminares se dan en octubre del año que está abierta la convocatoria ¿por qué digo preliminares? porque esta es una competencia global nosotros como la comisión Fulbright en México recomendamos a los candidatos que creemos que son elegibles y esta recomendación se va a Washington todos los demás países que participan en esta beca hacen lo mismo y es en Washington en donde se hace la selección final y entonces a finales de febrero más o menos en febrero es que tenemos los resultados finales de esta convocatoria ¿cuándo empieza el programa? bueno para aquellos que van a tomar el curso de inglés intensivo empieza en abril del siguiente año del 2025 los que hay algunos que tienen un nivel de inglés que a lo mejor no necesitan el inglés intensivo pero sí se benefician de un curso preacadémico en donde los enseño un poco cómo es el sistema estadounidense cómo hacer lecturas cómo hacer un resumen digamos para que tengan la mayor el mayor beneficio del programa este grupo empieza en junio y el programa ya oficial empieza en agosto entonces bueno pues estas son nuestras nuestras digamos las características si tienen alguna duda sobre el programa voy a estar por aquí y me imagino que habrá tiempo al final de hacer las preguntas pero si no también nos pueden mandar un correo a becas arroba comexos punto org punto mx muchas gracias Jenny y Adriana espero que esta información les haya sido útil muchísimas gracias gracias Hazel por la explicación de hecho vamos a ir directamente porque tenemos bastantes preguntas si nos pudieras apoyar con ellas algunas a lo mejor van a ser un poquito reiterativas pero tenemos algunas personas que han estado integrándose a la sesión nos preguntan un poquito fuera de este programa si hay algún programa de comexos en las áreas de salud sí tenemos programas de investigación bueno de maestrías de doctorados y de investigación que incluye investigación para aquellos académicos establecidos y también para postdoctorados que estén enfocadas en salud pública las áreas de salud clínica no están no cubrimos las áreas de salud clínica así que les recomendamos ir a la página de comexos para empezar a buscar en el chat para que la puedan empezar a buscar esas convocatorias nos pregunta Miguel la convocatoria está cerrada sí ya nos dijo Hazel va a abrir en abril de 2024 y cerrará en julio 2024 así que hay que anotar esas fechas muy importante Miguel también nos pregunta si la estancia no está cubierta por este programa la estancia el alojamiento víveres comida todo cuando me refiero a la beca es la manutención entonces está cubierta la estancia o sea se les da una cantidad como les decía de acuerdo a la ciudad en la que están que cubre la manutención o sea que les da una cantidad de dinero para que puedan pagar sus gastos de manutención perfecto muy bien otra pregunta nos hacen en la parte académica de este programa hay ciertas universidades que participan o cuál como sabrían los participantes cuáles serían las universidades en donde estarían integrándose depende la disciplina o bueno el área que se seleccione como les platicaba el departamento de estado le pide propuestas a diferentes universidades y ha seleccionado a 13 digamos consistentemente no siempre son las mismas porque depende del área entonces por ejemplo el área de periodismo pues tradicionalmente lo ha trabajado la universidad estatal de Arizona hay un par de universidades que han trabajado el tema de derechos humanos o sea depende la disciplina es la universidad y no me gustaría hablar de las universidades porque como ahora estamos digamos en el inter no sé cuáles van a ser las universidades que el departamento de estado seleccione el siguiente año pero seguramente van a ser universidades certificadas bastante competitivas especializadas en las áreas específicas de los participantes así es la verdad es que todas son universidades que tienen programas de excelencia programas académicos de excelencia entonces pues todavía es una ventaja más para que ellos están buscando esta profesionalización porque estás con expertos en una universidad de excelencia con rigor académico sin la presión de las calificaciones y demás claro y aún así viviendo una experiencia que es life changing life altering perfecto Clau nos pregunta los documentos títulos y cardex requieren traducción y en una relacionada nos preguntan qué características tendrían que tener estas traducciones por lo pronto pueden ser traducciones simples simplemente es porque como les expliqué el nuestras recomendaciones van a Washington y las personas en Washington compara digamos las solicitudes de los diferentes participantes alrededor del mundo entonces una manera de estandarizar de alguna manera es que todos los documentos que lleguen lleguen en inglés claro una pregunta muy interesante siento que esta es un poco de incredulidad así de cómo 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 porque nos preguntan en caso de que se requiera mejorar el idioma inglés el curso que acaba de mencionar para reforzamiento del mismo es pagado por el programa y por supuesto es parte del programa sí y en este no solamente se paga la colegiatura del programa sino también la manutención durante ese curso de inglés perfecto muy bien nos preguntan alguien más son elegibles aquellos candidatos de otras áreas de profesión diferente a las ya mencionadas por ejemplo ciencias farmacéuticas formulación de medicamentos o project management no me gustaría decir que sí o que no todos los años se cambian un poco los enfoques ahora los enfoques que tenemos son los que les mencioné pero puede ser pero puede ser que el año que entra cambien también depende si se ofrece esa área entonces yo lo que les invitaría pues es que estuvieran pendientes de nuestra página de internet para que ahí vamos a publicar las áreas en las que estamos trabajando claro y que también se animen a escribir al correo electrónico que nos proveíste para que puedan hablar directamente con un oficial de programa y despejar estos detalles que ya son un poco más específicos aunque todavía no van a saber les pediré que nos esperen al siguiente año para poder tener esas áreas más claras a lo mejor aunque no esté abierta la convocatoria más o menos en marzo tendremos una mejor idea perfecto Alan nos pregunta ya nos preguntó dos veces si estoy estudiando un doctorado puedo aplicar nos queda claro si es un doctorante está descalificado pero si en este momento se encuentra estudiando el doctorado eso también le descalifica pues sí porque lo que nosotros queremos no es que lo descalifique pero aquí es importante que lo que queremos seleccionar son profesionistas de medio de media estancia de media carrera entonces si alguien está haciendo un doctorado pues suponemos que no ha estado elaborando y que está más dedicado a la academia para esos para los doctorantes digamos para los que están haciendo su doctorado tenemos otras becas tenemos becas de investigación para terminar su 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 disertación de doctorado y para los que estén recién digamos los que han terminado su doctorado muy recientemente tenemos becas de postdoctorado pero son otros programas porque tienen otros objetivos el objetivo de esta beca es un objetivo de conectar profesionistas o sea gente que esté dedicada desde el ámbito profesional al servicio público entonces pues los académicos también dan un servicio público muy importante pero no es precisamente el tipo de candidatos que estamos buscando correcto así que acérquense acérquense Miguel a un asesor education USA al más cercano de su área y acérquense a la página de comexus también ahí van a encontrar algunas alternativas nos preguntan acerca de la vigencia de las certificaciones del idioma si tienen que estar vigentes o hay algo de flexibilidad ahí no necesitamos que las la certificación de inglés esté vigente me parece si no me equivoco y a lo mejor Adriana me puedes ayudar que por ejemplo el TOEFL creo que dura dos años dos años de vigencia entonces sí es importante que todos sus documentos estén vigentes en el momento que ustedes mandan su solicitud perfecto nos preguntan soy docente de inglés de la universidad autónoma del estado de México no soy normalista tengo licenciatura y maestría soy elegible depende si tiene actividades administrativas o sea esto es importante aunque es una hay una de las áreas es la enseñanza del inglés a ver permítanme déjame revisarlo para no decirles mal aparece que sí que los profesores de inglés sí son elegibles sí entonces sí es elegible perfecto muy bien nos preguntan si la expresión trayectoria de servicio público significa necesariamente trabajar en el gobierno no no pueden trabajar en un organismo de la sociedad civil pueden trabajar en una ONG pueden trabajar en un organismo internacional no es necesariamente que trabajen en o sea se da servicio al servicio público desde otros ámbitos que no necesariamente son el gobierno y enfatizando esas áreas que ya nos compartías hace un momento creo que ese es el aspecto que más busca este programa que el servicio público que se que se haya brindado en la experiencia del aplicante sea en esas áreas entonces hay que revisar las áreas nos preguntan tengo nueve años de experiencia en una institución pública universidad pero esta experiencia fue antes de obtener mi título de licenciatura se puede aplicar con esta experiencia sí bueno siempre lo que también buscamos es que sea una experiencia reciente no o sea si recientemente solo ha sido bueno no es que solo recientemente ha sido estudiante pues es difícil ver digamos la experiencia más actual no idealmente es que tengan esos cinco años y que sea actual esa experiencia claro claro que sea relevante al presente así es una pregunta interesante nos preguntan si es válida la experiencia en la guardia nacional o el ejército mexicano sí por supuesto de nuevo haciendo énfasis en revisar la convocatoria y revisar las áreas de ese de impacto de ese servicio público hay alguna convocatoria para recién graduados con énfasis en educación si la FLTA entre otras les invitamos a que de nuevo contacten a su asesor Education USA y que revisen la página de Comexos ya Jen nos hacía favor de compartirlas un poquito bueno depende de egresado de qué área dice convocatoria graduados con énfasis en educación no nos no nos ok bueno FLTA es sobre todo para profesores de idiomas recién graduados no no porque también a los FLTA les pedimos tres años de experiencia entonces este un poquito de experiencia profesional y ya después hay programas de beca perfecto respecto al curso intensivo de inglés es para los que ya tengan nivel intermedio de inglés o se puede participar con conocimientos básicos para determinar el nivel de inglés es que necesitamos el examen este examen estandarizado los resultados de este examen estandarizado y bueno les mencioné los puntajes mínimos si es un nivel intermedio alguien con nivel básico la verdad es que en tres meses pues es muy difícil que pueda subir su nivel de inglés para poder participar digamos de manera completa y que pueda beneficiarse del programa entonces bueno de todas maneras estamos en noviembre la convocatoria abre en abril pónganse a estudiar inglés en estos meses para tener un nivel intermedio a lo mejor si son muy estudiosos en abril y esta es una solicitud una convocatoria que se abre año con año así es es una convocatoria anual si a lo mejor no alcanzan a tener ese nivel para el siguiente abril que sería el inicio de la convocatoria podrían hacer este su proyecto de año nuevo para el 2024 y avanzar en su inglés durante el año 2024 ¿hay algún límite de edad para participar? ninguno ok si tengo cuatro años de experiencia laboral de acuerdo a las políticas de cada convocatoria ¿no podría elegir negocios binacionales? bueno negocios binacionales es un es un programa diferente y ahí no pedimos un mínimo de experiencia profesional ok si no tengo un buen nivel de inglés bueno esto ya lo acabamos de platicar ¿cuál es el correo? nos pudieras repetir el correo al que pudiéramos claro que sí es becas lo voy a apuntar de todas maneras en el chat becas arroba comexus punto org punto mx ok creo que las que siguen son un poquito repetitivas solamente encuentro una que me parece importante si si hay algún postulante que esté considerando esta beca ir en una estadía una estadía corta de ya dijimos más o menos un año diez meses y después esta misma persona quiere solicitar para una beca Fulbright ¿hay alguna alguna contraindicación entre estos dos programas? ¿algo que tomen en cuenta? en principio no pero aquí creo que es importante señalar que cada una de nuestras convocatorias está dirigida para objetivos diferentes entonces esta es una beca para profesionistas de media carrera que quieran o sea que hagan redes y que quieran regresar a trabajar en las en las áreas en las que están entonces pues pensamos que no es alguien que quiere seguir estudiando y que quiere seguir ¿no? porque para eso tenemos otras becas para perseguir títulos digamos académicos ¿no? bien creo que con esta nos despedimos Hazel nos preguntan si el proceso de entrevistas será completamente en inglés es completamente en inglés para aquellos que tengan un nivel intermedio puede ser que algunas de las preguntas se hagan en español pero en términos generales es completamente en inglés bueno pues creo que con eso damos por terminada la sesión de preguntas no sé si hay alguna información Hazel que quieras enfatizar que hayamos que no hayas cubierto algo con lo que te quieras despedir pues muchas gracias Adriana agradecerles de nuevo a ti y a Jenny la invitación para estar con ustedes el día de hoy para platicar con todos los asistentes darle las gracias también a todos los asistentes invitarlos a que visiten a sus centros Education USA que vean las páginas que se acerquen a los asesores no hay mejor manera de conocer todos estos detalles y de de una guía que los centros de Education USA y también invitarlos a que visiten nuestra página web en donde están los detalles de la misma ¿no? y bueno esperamos sus solicitudes en abril perfecto muchísimas gracias Hazel gracias a todos por asistir les recordamos que estamos terminando nuestra semana de la educación internacional nuestra semana donde festejamos precisamente todas estas oportunidades para nuestros estudiantes mexicanos les dejamos aquí nuestras formas de contacto les reiteramos que estamos en Education USA y en Comexus a sus órdenes esperando sus solicitudes sus preguntas vamos a compartir nuestra grabación en nuestro canal de YouTube lo puedes ver ahí en pantalla Education USA MX vas a encontrar ahí además de este video que seguramente va a ser muy interesante y muy útil muchos otros que te pueden ayudar en el proceso de solicitud para esta beca o para alguna otra si te animas muchísimas gracias por regalarnos este espacio muchas gracias Hazel de nuevo gracias Jenny gracias María por estar aquí también asistiendo en el chat gracias a todos y nos vemos muy pronto gracias por venir hasta luego buenas tardes hasta luego gracias a todos